¡No puedo aplaudir! ¡Vamos a aplaudir por Moe! ¡Todos aplauden! ¡Vamos a aplaudir por Moe! En lugar de Moe pueden aplaudir ustedes. ¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Vamos América, una semonita más. Y siempre estamos muy contentos, pero hoy con una sonrisa radiante a pesar de los pesares. Y hoy mi querido maestro, si me lo permite, vamos a saludar primero a Moe César Muñoz. ¿Qué nos pasó, Moe? ¿Cómo estás? Ay, primero que estoy bien, estoy bien. Muchísimas gracias. Digo, traigo fracturada la mano, pero hay una muy buena razón por la que... ¿Tú jugando a fútbol? No, maestro, no fue jugando a fútbol. Fue de una manera muy tonta, por así decirlo, pero no me avergüenzo porque fue festejando el segundo gol de la América. ¿Cómo fue? Estaba esperando, estaba poniéndome la pijama y justo en ese momento cae el segundo gol. Bueno, yo no sabía que era el segundo gol de la América. Escucho gol en la televisión, corro para verlo. No traía puesta las sandalias, por supuesto, para mayor agilidad. Me resbalé, me caí, me fracturé la mano. Pero valió la pena. Valió la pena. Sin pijama. Sin pijama, imagínate. La pijama, maestro. Afortunadamente ya me la había puesto. Así es, así es. Moraleja, no corran si están descalzos, por favor. No corran, no corran descalzos, por favor. No, y menos cuando se están poniendo el pijama. Sí, también. Qué bien, maestro, ¿cómo está? Bien, bien, Sarita, muy bien. Aquí escuchando a la leyenda de lo que pasó. Y eso me recuerda a todos los porteros que he conocido. Los dedos los tienen todos fracturados, ¿o no, Moy? Sí, así es. El gato marín, comiso. El que me diga. Claro, en todos los dedos así, uno para acá, otro para acá, así. Como así, ¿no? Y portero que diga que no tiene ningún dedo fracturado es que nunca jugó. Hay que checar a... Nunca jugó. León que dice que es un gran portero en las manos de verdad. Tiene la mano finita, suavecita, ¿verdad? Suavecita, sí. Yo llegué, maestro, así como dice, llegué a que me hicieran la radiografía. ¿Y cuál dedo? Y no, no, no. Me dice, no manches, si se te ve. Le dije, no, 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 esto sí lo tengo ya. Así ya está desde mi carrera. Porque este lo tengo apuntando hacia afuera. Claro. El dedo meñique de la mano derecha me dice, no, si te lo fracturaste. Yo le dije, no, es que este no es el dedo que traigo. Así lo tengo ya. Y se asustó el radiólogo, pero no. Bueno. Había sido más arriba. Después de esa historia, hay que hablar, por supuesto, de la victoria americanista que se dio en el volcán ante Tigres, todo eso, reacciones, las subs, cómo le fue, lo vamos a tener en el día de hoy en este programa. Pero si les parece, ¿arrancamos? Sí, arrancamos. Muy bien, así que esto es ¡Vamos América! ¡Arrancamos! ¡Vamos! ¡América! Tigres recibiendo al Club de Fútbol América. ¡Ranquilla! ¡Line espanta el centro! ¡Hay un desvío del fuerte y gol en la mano de Pérez, oligo! ¡Sacolada! Richard Celta, primer paro, el remate. ¡Fuelo! ¡Tabecita a puerta! ¡Gol! ¡Mete el centro! ¡Mete el centro! ¡Gol! 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 ¡Vayan a crecer las águilas! ¡Vamos a ver con este trazo! Van en largo, solamente uno que defiende, que es Aquino, dos que atacan. ¡Aquina puede firmar en América! ¡Y el Aquino el pase! ¡Gol! ¡Aquina puede firmar en América, que se acabó en América, derrota a domicilio, dos por cero a Tigres! Ahí está, ahí está esa victoria americanista, la octava consecutiva frente al conjunto de Tigres, y Celeste no podía faltar. Ahí está, maestro, ahí está, ahí está, ahí está, a su lado, ahí, maestro, ahí, 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 ahí lo está viendo de frente. ¡Ya voló! ¡Ya se fue! ¡Ahí está! ¡Ya se fue, maestro! Pues es posible que diga que no la ve, maestro. Como que siento yo que me cotorrea, ¿verdad? No, maestro, no, le prometemos que no. Yo veo todos los programas de ustedes cuando no me invitan. Y ahí sí aparece Celeste. Sí, ahí la veo siempre. Pues sí, maestro, ahí está, lo que pasa es que ahorita ya no. No, pero siempre se aparece ahí. Siempre está, a veces llega tardecito. Yo creo que me cotorrea. No, le prometemos que no, le prometemos que no en las redes sociales, por cierto, vamos a América TV en Instagram y en Twitter también, y vamos a América solamente en Facebook para que sigan comunicándose con nosotros, fotografías, comentarios, anécdotas también. No creo que Moya haya sido el primero que se fractura o le pasa algo festejando un gol de la América. No, mándenos sus fotos. Exacto. Si tienen fotos de fractura, mándenla, por favor. Exactamente, el dolor entre muchos se hace menos. Exactamente. Así que, si les parece, comenzamos con el resumen de... Oye, Sarita, nada más, una cosa, una cosa, perdón que te interrumpa, una cosa nada más. ¿Cuántas victorias dijiste que ya son de forma consecutiva? Ocho. Ocho, entonces, nada más para recordar a nuestro hermano Leo Riaño, que también es americanista, pues son nuestros chavos. Hoy sí. Son nuestros chavos, ya ocho victorias de forma consecutiva. Son nuestros chavos, fue fácil la victoria. No, pero, ¿sabes lo que da coraje? Los previos antes de los equipos grandes, según los analistas y comentaristas de este país. Ajá. Que a la América se le viene difícil, porque va a enfrentar al Tigre, porque va a enfrentar a Chivas. Es que ahora empieza el campeonato para la América. Sí, empieza el campeonato, ahora los queremos ver, jugaron con todos los malos, jugaron con los últimos. El América, y tú lo sabes, Moyos, Sarita, desde niña, el América, todos los partidos son importantes, o sea, el América lo juega a todos igual, o sea, que no hay ni Mazatlán, ni Puebla, ni Tigre, ni Monterrey, son todos iguales, es como ahora con Chivas. Lo vimos con Pachuca, ¿no? Viene y vence muy bien al América, fue mejor, va a casa y pierde con Monterrey. Claro. Y lo podemos ver con Toluca, o con Puebla, o con Querétaro. El América cada semana, no es que se juegue un clásico, pero sabe la exigencia que se juegue. Claro. Y ya después llega el clásico, exactamente. Entonces, así de sencillo. Yo no sabía que las temporadas duraban ocho partidos, o sea, que eran 17 jornadas, y que todos juegan contra todos, no importa la forma que esté el calendario, pero bueno. Yo cuando los escucho, Sarita y Moy, me pongo así, ¡ay, qué miedo! ¡Qué miedo! Viene la Chiva, la gloriosa. Maestro, ¿usted en algún momento jugó contra el América? No. Nunca le tocó jugar contra el América. Bueno, jugar, jugar contra el América. A mí sí me tocó jugar contra el América. Cuando íbamos a jugar con América, o sea, por eso yo soy americanista, yo pedí no jugar. Estaba en Toronesa, y ahí don Guillermo Cañeo retiró el ocho, que después lo volvieron a poner, y yo no jugué ese partido. Bueno. No, nunca jugué. A mí me tocó jugar contra el América, obviamente antes de llegar, y una vez que me fui de la América. La primera vez que jugué con América le hice un gol. Y lo que no me gusta, lo que no me gusta es de todos estos analistas y gente que ha jugado fútbol y ha jugado contra el América, lo que no me gusta es que digan que el partido contra el América, estando en otro equipo, no es diferente, o no es el más importante. Yo jugué contra el América. Y cada vez que jugué contra el América, para mí ese partido era el más importante. No me importa lo que digan, y se jugaba diferente contra el América que contra todos los demás equipos. Entonces ahora, que digan no, es que eso no... Es que dan risa muy en serio. O sea, yo cuando lo escucho, a mí me gusta escuchar a todo el mundo del fútbol. Por eso digo que todos los equipos juegan su final contra el América, maestro. Yo dirigí a casi todos los equipos del fútbol mexicano y contra el América. Gané y perdí muchas veces. Pero los chicos se preparan, como dice Moy, sin que uno les diga, o sea, a ver muchachos, el domingo es contra América, a ver muchachos, el sábado vamos contra el América y este partido. Uno no le tienen ni que decir nada. Desde el lunes se preparan diferente. Desde el martes ya se acerca, el miércoles están esperando con ansia jugar contra el América. Los propios dueños de los equipos se preparan también, maestro. Sí, no, bueno. Los dueños de los equipos se preparan igual. Prima triple contra el América. La prima y los precios en los estadios hay triple. Vámonos al resumen en el Volcán, precisamente para ver lo que sucedió en este partido, marcado en el calendario por todos. Porque sí, a la América se le viene una parte complicada del calendario, también a Tigres y también a Monterrey y también a Chivas y a quien me digan. Es lo mismo para absolutamente todos. Una de partido en el que el Tano, ya sabíamos las modificaciones que iba a hacer, con Malagón en la portería, regresó Emilio Lara, Cáceres estuvo ahora en la central. Y en general me parece que el equipo se comportó bien, ordenado, concentrado, porque había partidos en los que desde los primeros minutos sufrieron ciertas desconcentraciones y le costaban goles y a pesar de eso y a pesar de unos buenos minutos que tuvo Tigres, el equipo americanista aguantó. Sí, y la diferencia fue que Suárez y el cabecita Rodríguez aportaron en defensiva correteando a los rivales. Ya a los tres, cuatro minutos, América ya había tenido la primera, esta que estamos viendo, con el cabecita Rodríguez. Sí, pasó un minuto y medio para que llegara esa jugada. Pocas veces, para dónde te interrumpo hoy, se ve y se escuchó en el gol, tanto americanista en el Volcán y ahora sí se escuchó y lo dijo Vladimir en la transmisión, era una muy buena banda americanista en el universitario. Sí, así es, y por cierto hay videos también de un aficionado, no voy a generalizar, porque la afición en Monterrey es muy educada, es muy pasional, pero saben y reconocen cuando han sido superados. Un aficionado ahí que se portó muy mal haciendo puras tarugadas, pero hubo mucha afición americanista, se hizo sentir en el estadio, en la transmisión se escuchaba, ya lo dijiste tú, lo dijo Vladimir, y es bueno, es bueno que se haga presente la afición apoyando a su equipo después de haber sufrido una derrota en casa contra Pachuca, respondió la afición en Monterrey, y yendo al estadio, y obviamente disfrutaron de un gran partido en el que su equipo ganó. Y esta jugada, Sarita, que estamos viendo de Lara, cambió el rumbo del juego. Sin lugar a dudas, me encantó que, le iba a decir, es normal que de repente, aquí por poco en Abuela, de sus chistosadas, una enabuelada, es normal que Lara de repente lo supere Lainez, o cualquier jugador, por esos de los duelos defensivos, ofensiva, pero lo que me gustó de Lara es que le ganó dos o tres, y después lo maniató, y en esa jugada que le gana, no se queda pensando, va a la portería, hace recorrido, y termina salvando el gol en defensa. Sí, es extraordinaria la jugada, porque recuperó la posición, se metió dentro de la portería, y esa fue la única jugada de gol que tuvo Tito. Este iba a ser un golazo, maestro, un golazo de cabecita, y la forma en como remata, caray, pegó en el travesaño, pero iba a ser un tremendo golazo de Jonathan Rodríguez. Cabecita, bastante buen partido, no lo habíamos dicho, necesitaba un más de un lugar. Muy bueno en defensa y en ofensiva. Este tal vez un poco de peligro con Lainez, que dispara, y muy bien Malagón. Lainez, tuvo un buen partido. 20 minutos, bueno. 20 minutos. Pero se motivó enfrentando a América. Sí, 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 por más que Gignac nos lo regañó, que ya después se vio que es arte del fútbol a final de cuentas, pero lo que comentábamos de Jonathan Rodríguez, me parece que es una muy buena exhibición, no solamente la ofensiva por el gol y por este tipo de disparos, sino que cuando se necesitaba que bajara a defender, cuando Alara lo estaba superando Lainez, bajó, se lleva una amarilla incluso, ahí dines y diretes con Lainez, pero fue un partido de entrega total, no solamente de Jonathan, de todo el equipo se vio, me parece que la sacudida de la derrota sirvió para reconectar, no porque estuvieran jugando mal, y se notó en el campo a final de cuentas. Además hicieron un trabajo Suárez y el Cabecita, que es normal que lo hagan los jugadores, o sea, los primeros defensores de un equipo son Martín, después Valdez, los volantes por fuera y los dos doble cinco, entonces los convención. Así que América fue un equipo muy bien, muy bueno defendiendo y extraordinariamente bueno atacando. Y las dos jugadas de gol fueron unas pinceladas hermosas de fútbol, esta fue la jugada del primer gol en el que hay toques por todos lados, la pared que hace ahí, si no me equivoco es Diego Valdez con... No, es Leo Suárez con Henry. Leo Suárez con Henry Martín, una pared ahí hermosa, y primero la pelota se la entrega Diego Valdez a Suárez, de Suárez para Henry, nuevamente Suárez pase a Cabecita y lo único que tiene que hacer es tocarla hacia... Es un pase a las redes, maestro. Sí, gran definición, acostumbrado a ese toque del Cabecita que siempre busca el segundo palo, pegándole firme y fuerte y con comba hacia el segundo palo, un golazo de la América por la creación del juego. Es correcto. Ya lo dijo usted, maestro, hubo una jugada muy clara por parte de Tigres, que fue la que sacó Lara en la raya, pero fuera de eso, creo que en el primer tiempo, a pesar de que hubo ganas, que hubo impulsos por parte de Tigres, sobre todo con este chamaco, con Lainez por el sector izquierdo, realmente no fue un peligro. Vimos un disparo anteriormente de Diego Lainez, que ataja muy bien Malagón ahí en primer poste, pero fuera de eso, no hubo más, no hubo más de Tigres en el primer tiempo. Ahí vemos la afición precisamente, con las pancartas para Henry, las mascotas, y el segundo tiempo, que de repente la América no había sido regular, maestro, a lo largo de los 90 minutos, se mantuvo ordenado, aprovechando los espacios. El trabajo de los dos centrales, también muy bueno, cobijado también, con la cercanía de Fidalgo y Sánchez. Entonces, América fue un equipo muy compacto, lo esperó al equipo Tigre, y nunca, nunca se metió en problemas. Esto iba a ser, no iba a ser, fue una gran atajada. Fue una gran atajada, pero de afuera del lugar. No valió, pero aún así Malagón lo hizo extraordinario. Lo hizo muy bien, eran algunos buenos momentos de Tigres, pero sí. Esa es una muy buena jugada, de Gorriarán también, que para Fortuna no remata bien Gignac, que estaba completamente solo, solo que sí le tiró un fusil. Fue muy duro el centro, pero ha sido una muy buena jugada por parte de Gorriarán, jugador de Tigres, y no remata bien Gignac, también de lo peligroso que mostró el equipo de Tigres en la segunda mitad. A balón parado se sigue mejorando, se sigue mejorando en la marca, ya no hay tantos espacios. Entra Roger, entra Pedro Aquino, sale Cabecita, sale también Richard, queda Fidalgo, dejando su lugar, porque ya llevaba ahí algunos minutillos, y de inmediato se va a dar, sí va a ser el factor Roger, aunque todo es después de este tiro de esquina, exactamente. Da muy bien, como dicen ahora maestro, pero temporiza muy bien, ¿le parece? ¿Cómo dice eso? Temporiza. ¿Qué es eso? Da el tiempo para que salga Leo, permite que salgan los dos compañeros, exacto, hace un buen recorte, un pase muy bueno hacia Suárez. Dígale, dígale, nuevas palabras maestro, si son nuevos términos que se utilizan en el fútbol, no, no, me muero de risa. para ser un poquito menos rimbombante, aguanta muy bien la pelota, y después toca al despliegue de los compañeros. Antiguamente decíamos, aguántala, aguántala. Una jugada de contragolpe trabajada en la pelota parada en contra, ¿no? Porque, ¿cuántas veces nos lo hiciste, Moe, que agarraban la pelota y salían rápido? O sea, no temporalizado, ¿cómo se llama? No temporizar. Temporizar. Temporizar, salía muy rápido en contragolpe. Creo que América hizo una jugada muy buena de contragolpe, pero muy trabajada. Esa jugada está trabajada. Sí, nadie se llena de balón, porque lo que luego decimos de Roger, que la puede hacer personal, no lo intenta así, ve el movimiento de Leo, que lo marca muy bien, Leo se la pasa a Diego, y Diego respeta el esfuerzo de Leo, que sigue en la jugada, y sí, agarraron muy mal parado a Tigres, Aquino ya no quiso cometer penal, no quiso cometer falta, y siguió controlando el partido de América, ¿no? Realmente, creo que es de los partidos más sólidos que le hemos visto en el torneo otra vez, al igual que el torneo anterior, que lo había hecho de maravilla en el Volcán, lo vuelve a ganar 2 por 0, y ahí está el resultado. De repente, de repente hay errorcitos, como ese que vimos, en el que el diente López entró completamente solo a la espalda de Chava Reyes, son detallitos que se tienen que mejorar, y que son mucho más sencillos mejorarlos cuando ganas, porque si esa pelota hubiera terminado en la portería, ahí te encargo el final del encuentro, ¿no? En ese remate del diente López, que no lo hace de la mejor manera. Pero, por ejemplo, esos detallitos que se siguen cometiendo en defensa, en otros partidos, cuando ha habido contundencia del equipo rival, es cuando se convierte en un problema para el equipo. Específicamente con Pachuca, porque la América tuvo la primera, no la hizo. Sí, todos los errores que se cometieron contra Pachuca, nos los hicieron pagar, maestro. Ahora acá contra Tigres, se cometieron algunos, Tigres no aprovechó, y se gana el partido 2 a 0. Pero manejó muy bien en la América el partido, ¿no? Y esa imagen me encanta, ¿no? Para todo lo que se ha dicho de Oscar, de si sí, de si no, él va a buscar, se abraza con Malagón. Sí compiten por un puesto de titular, debe haber una competencia, y todo futbolista compite por ser titular, pero lo primero es el equipo, y en ese abrazo me parece que se da la muestra de cómo debe ser. Los números, ahí está, se tuvo un poco de menos posesión, pero más tiros a gol, menos faltas cometidas, un fuera de lugar solamente, tres tiros de esquina. Ahí está la radiografía numérica del octavo triunfo consecutivo de América frente a ti. Hablando de portero muy, tú lo debes saber mucho mejor que yo, ¿cuántos años no tuviste compañeros que quisieron jugar, pero estabas tú? Pero no, por eso pierdes la amistad y pierdes el compañerismo. No, nunca, nunca, toda mi carrera, toda mi carrera tuve compañeros, y obviamente a mí también me tocó ser portero suplente, esperando una oportunidad, y siempre el apoyo, el apoyo de cuando estás esperando una oportunidad, tiene que ser el mismo, que cuando estás tú jugando, tiene que seguir habiendo apoyo hacia el arquero que está esperando esa oportunidad. Siempre tienes en la cabeza que tienes una gran responsabilidad como portero titular del equipo, pero al mismo tiempo, debes ser lo suficientemente maduro, grande, excelente compañero, como para poder compartir con tu compañero lo que esté sucediendo en la cancha, cómo están viendo el partido. Él también te puede dar muchos consejos a ti, no porque el hecho de que tú estés como titular tiene menos valor la opinión de tu compañero que está esperando esa oportunidad, siempre se aprende, de todos lados se aprende, y debes llevar una muy buena relación para que ambos crezcan. Pero no faltan los idiotas que de repente quieren hacer peleas y disputas dentro de un grupo, algunos dicen está esperando que falle para jugar él, y eso yo he trabajado tanto, trabajé tantos años los vestidores, nunca lo vi de los porteros. Y de hecho en esta América, por ejemplo, que se ha intentado a través de ese tipo de comentarios, de rumores, desestabilizar al grupo, generar polémicas, el Tano y los jugadores han entendido que de puertas para adentro es una situación, lo platican, porque yo no dudo que haya problemas o ciertas rencillas como en cualquier vestidor. Pero lo resuelven adentro, no se nota en la cancha, no hacen caso a los rumores o a las declaraciones. Me parece que el equipo se ha blindado en ese aspecto muy bien, tiene rato, que no tiene problemas en general al exterior, y termina siendo lo que vimos con Oscar y con Malagón. ¿Jugador del partido, maestro? ¿Quién le gustó más? Para mí Suárez, hizo un gran partido. Para mí Suárez creo que defendió como se tiene que defender en América en bloque, y después se terminó metiendo un gol, asistió, jugó, luchó, peleó, me encantó Suárez. Va a estar difícil ahora en el clásico quién juega. Sendeja, que para mí es el mejor jugador de América, para mí, ¿no? él o Suárez, ¿no? Va a estar complicado, coincido con el maestro Reynoso, Suárez posiblemente el mejor, bueno, no posiblemente, para mí también es el mejor jugador del partido, él y también Diego Valdés es un gran encuentro, ¿eh? Para mí Diego Valdés también tuvo un buen partido en el que no se ve envidioso en esa última jugada del gol de Suárez, y estuvo repartiendo muy bien el balón, creo que también es un buen partido. Yo me quedo también con Leo por el tema de gol y asistencia, pero también me encantó y ya lo comenté el tema del de Cabecita Rodríguez, mete gol, defiende, muestra personalidad, muestra... Sí, yo muy poquita la diferencia tal vez por la asistencia del gol precisamente que le da al uruguayo, pero creo que sí demostró esa versión de Cabecita que le veíamos en otros equipos, incluso con el América, esa sangre, Que de repente lo veíamos un poco más pasivo el día del sábado, lo vimos muy bien, realmente, así que en general el equipo jugó bien, por eso se obtiene la victoria, se tiene que seguir trabajando porque viene, pues sí, el clásico nacional que se tiene que ganar, que se tiene que jugar bien, no solamente ganar y para eso se está trabajando en el equipo, pero vuelve un poco la calma de la... Ahí difiero con usted, Sarita. ¿Por qué? No jugar bien, ganar, ganar. Pero normalmente al América le van a criticar, ah, es que ganó uno cero y con un gol horrible. En los clásicos, Sarita, usted lo sabe desde niña porque me ha contado su historia de cuando jugaba el tema derecho y... Y me corría. Sí, sí. Los clásicos para mí es fundamental. Anoche estuvimos en la jugada con Moy y yo creo, como lo jugué, lo dirigí y me lo enseñaron, los clásicos no se platizan. O sea, las formaciones, 4, 3, 3, 4, 2, 3, 1, 5, 4, 1, valen, como dijo Peláe anoche, ¿no? Valen gorro. Sí. O sea, los clásicos se juegan y se ganan. Se puede jugar muy mal, pero se tiene que ganar. Y ahí, América creo que el sábado va a ser muy, pero muy superior al equipo chico. Lo digo desde ahorita, ¿por qué? Porque los chicos de la América yo los veo entrenar y están esperando este partido. Sin hablar, lo están esperando. 2 a 0, maestro, ya lo dije. Sí, usted dijo 2 a 0. 2 a 0. Igual que dije de Tigres 2 a 0. Sí, sí, fue el único que le acertó. Espero que lo haya puesto en la quiniela, 2 a 0. Maestro. A ver si la lanita se ganó. Claro o no, o sea, tenemos para el linter. Tan que se ganó que espero y vamos a tener a Paquín más adelante en el programa. Ojalá que haya traído el encargo, la carnita para hacer el asado. Ah, sí, de veras, de veras, de veras. Razón, razón. Vladimir, por cierto, debe ahí la carnita. Acompaño, debe la carnita a Vladimir, apostando. Acompaño, Sarita, querido Moy, 2 a 0. Me parece bien. Un gol de tiro de esquina, porque ellos hablan de que hacen goles de tiro de esquina, le vamos a hacer un gol de tiro de esquina y un gol de Henry. Ahí está. Yo me quedo con gol de Henry, yo me voy por 1 a 0, pero con gol de Henry. Sí, 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 me parece bien. Y hablando del cero en la portería, hace seis partidos desde el duelo frente a Mazatán, no se lograba el cero en la portería, así que también es una labor de todo el equipo, no es porque sea Malagón, aunque fue factor, todos colaboraron y es importante siempre mantener el cero. Así que ahí está el resumen de lo que se vivió en el volcán. Siempre es bueno llegar al siguiente partido y más un clásico con esa confianza de haber ganado el encuentro. Así que si les parece, antes de ir a la primer pausa, maestro, vamos a fotos de la afición. Por supuesto. Después de tener a nuestro querido Paquín aquí con nosotros dando el reporte completo. ¿Qué dice la afición, mi querido Moy? Ahí te va, mi querida Sarita, porque Jonathan Mendoza, Jonathan con Y, Jonathan Mendoza nos envía esta fotografía desde el Estadio Azteca. ¿Contra quién fue el partido? No alcanzo a ver, pero ese día él llegó con muy buen humor y el América terminó ganando. ¿Los zapatos tienen una marca especial? No, ¿verdad? Ya no la vimos. No, no alcancé a ver eso, maestro. Luego está Vivoca, la del Centenario. Ahí está la playera del Centenario, sí. Es correcto, Vivoca. Que a muchos les gustó. Vivoca, muchas gracias por todas sus fotografías. Estas a través de Facebook. Ya saben que en Instagram y en Twitter también las vamos recibiendo. Su pasión americanista. ¿Es casada, Moyo o sol? Vivoca, sí es casada, maestro. Es casada. Sí. De hecho, su marido ese día había ido al baño. Ella aprovechó para tomarse la selfie. Ah, muy bien. ¿Le gustan las historias? Sí, muy bueno. Cuenta. Va a ser una... La historia de las fotografías. Está escribiendo una telenovela, ¿no? Estoy haciendo un libro describiendo fotografías, así es, maestro. Próximamente saldrá la venta. Me quiero, maestro. Pausa, por favor. Niños y niñas y el querido Leo. ¿Dónde está? No saben. Mi querido Leo, ¿dónde andas? Niños y niñas, cabros y cabritas. Vámonos a un corte comercial que el Leo no está viendo. Allá está su cámara, maestro. No, allá, allá. ¿Acá? No, esa de allá, maestro. Esa de allá. Sí. Esta. De regreso en Vamos América y es momento que todo mundo nos gusta hacer dinerito y fácil, maestro. Aquí regalan la lana, maestro. Bueno, nosotros, ¿no sabe quién sí? Caliente Punteme. Ah, sí. Ellos sí regalan la lana. Nosotros, yo no, la verdad, pero ellos sí. Sí, está medio complicado que le regalemos dinero a todo mundo. Sí, está complicado, maestro. Porque hay mucha gente que ya se gana siempre. Con el 2-0. Me ha ido bien, maestro. Me ha ido bien. Sí, sí, sí. Pero para que puedas ganar y te puedan regalar el dinero, primero hay que registrarse en Caliente.mx. Y te regalan mil pesos. Mil pesos, maestro. Exactamente. ¿Y sabe qué puede ser con esos mil pesos? Apostarlos, porque el momio para el triunfo de América sobre Chivas, que ya dijimos va a ser, es de más 135. ¿Tan poquito? Exacto. No, es que es favorito. Es que es favorito. Ah, exactamente. Por eso no paga tanto, maestro. Ah, ya, ya. ¿Y cuánto ganamos? Con esos mil, si los apuesta, ganaría 2,350. Es correcto. Te regalan mil y ganan 2,350. Así es, maestro. Está bueno. Terminan regalándote 2,350 pesos. Lo que vale es el triunfo. Exacto. Eso es lo que no tiene precio. Eso no tiene precio. Caliente.mx, más acción, más diversión. Hola, queremos invitarlos a que se inscriban este mes de la mujer Anido Aguilar. Y a todas las niñas que se inscriban, nosotras, América Femenil, les regalamos la inscripción. ¡Anívense! ¡Woo! Ya lo saben, inscríbanse. Todas las niñas se han ido a Águila y es gratis durante todo marzo. De agrapa. Queremos tener más futbolistas, mujeres en América. Queremos tener las mejores, como siempre tiene que ser. Y el mejor reportero, el mejor compañero, el mejor aficionado, el mejor lo que quieran, pues Paquín, ¿no? Paquín, así es. El mejor viajador, porque ya tiene una de mí, que no quiero saber. Ha viajado a todos. ¿Cómo anda Paquín? Hasta Japón se fue a seguir a la América. Qué placer. Parece que el día de hoy es 15 de mayo, mesa de maestro. Qué cosa tan más hermosa. Qué gusto acompañarnos, compañeros. Un placer estar con ustedes. La verdad es que fue un fin de semana espectacular. Qué lástima que mi queridísimo Moï terminó lesionado de esa manera. Pero bueno, de peores hemos salido, querido Moï. Yo también me he lesionado en festejos, me he lesionado muchísimo la garganta de tanto gritar goles de nuestras águilas. Claro. Así que seguramente tú estarás mejor que nunca, más que próximamente. Con mucho, mucho de qué platicar, pues fue un gran fin de semana la visita de nuestras águilas al volcán, como lo decían. La verdad es que desde el primer momento que arribamos a esta gran ciudad de Monterrey, Nuevo León, mucha afición americanista. Por ahí, varios nos comentaban, es que sí, muchos de Tigres, muchos de Rayados, pero el siguiente equipo que hay aquí, sin duda alguna, es el América y por todos lados, en las plazas, en las calles, desde el viernes, y qué decir, el mismo sábado, toda la afición americanista estaba más que lista. Evidentemente, no éramos mayoría en esta ocasión porque sabemos que es un estallo que prácticamente está vendido en abonos por completo para la afición local, pero muchos, muchos estuvieron gritando todos los goles americanistas, por supuesto, yo incluido. Vámonos con el reporte del día y con las palabras de Fernando Ortiz al finalizar el encuentro, le quedan muy, muy buenas sensaciones al finalizar el duelo. Lo escuchamos. De principio, nosotros nunca pensamos en el clásico, nosotros pensamos en Tigre. El partido fundamental y transedentral para nosotros era Tigre. Cada vez que se aproxima un clásico, no soy y no me gusta de hablar. Y eso se lo digo a mis jugadores. Nosotros no hablamos previo a un partido tan importante como fue Tigre. Sacamos un resultado importantísimo, importantísimo, en una cancha muy difícil. Después pensaremos en el clásico. Tanto se ha dicho en las últimas semanas que este equipo no trabajaba la pelota parada, que en el tema defensivo habían muchos problemas, pues me queda claro que después de este fin no hay mucho que recriminar. Creo que la pelota parada está poco a poco solucionándose. Cada día hay menos errores y cada día hay más temas de los cuales que hablar. Hubo dos modificaciones en defensa que creo que también le benefician al equipo. ¿Qué piensan ustedes, compañeros? Sin duda, yo creo que sí. Tres, ¿no? Tres. Tres. Exactamente, cambiando o poniendo el tema de Malagón en la portería, lo de Emilio Lara por derecha y Cáceres en la defensa central. Sí le vino muy bien al equipo, yo creo que todos estos cambios refrescaron de alguna manera al equipo, se inyectó confianza y este resultado contra Tigres pues ya creó todavía más confianza para el equipo americanista. Algo que me encantó de la declaración del Tano Ortiz y que el maestro lo dijo también anoche es que América pensó en el partido contra Tigres, no se adelantó a pensar en el equipo contra Chivas, cosa que sí hizo Tigres porque la próxima semana tienen el clásico contra Rayados, ellos ya estaban pensando contra Rayados, incluso descansaron jugadores para tenerlos en el clásico contra Rayados y Chivas también adelantándose ya pensando en el clásico contra el América, perdieron contra Puebla, América hizo lo que tenía que hacer, jugó el partido que era el más importante maestro, ¿cuál es el más importante? El que se juega hoy. Exactamente. A nosotros nos decían olvídense del clásico, el partido de hoy día es el más importante y punto. O sea, América jugó contra Tigres con lo mejor que tuvo y jugó a ganar y ahora pensaremos en el clásico desde hoy día y ganaremos el Tava. Así de sencillo, Paquín. Sí, 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 totalmente de acuerdo el América pensando exclusivamente en esto y lo platicábamos desde el viernes pasado. Tigres que ya tenía la cabeza en el juego contra Orlando que va a ser un duelo complicadísimo para ellos y ser eliminados muy pronto en la Conca Champions después de pegar mucho y por supuesto el fin de semana de nueva cuenta enfrentar a Rayados. Pero eso es algo que a nosotros personalmente no nos incumbe. Hablemos de la América. ¿Cómo es que se planeó y se preparó este partido? A eso responde Fernando Ortiz. Los jugadores hicieron un partido perfecto. Lo entendieron a la perfección a la hora de explicarle cómo podría llegar a suceder el partido tal cual lo planificamos tal cual salió. A eso como un entrenador me pone feliz pero los protagonistas siempre lo digo son los jugadores. Si ellos no lo llevan a cabo la idea que tengo en la cabeza no hubiese sucedido lo que sucedió. Son frases reiteradas pero tengo unos jugadores extraordinarios y entienden el mensaje en cada semana para poder plasmarlo dentro del campo jugador. Fue una victoria prácticamente perfecta en el duelo no hubo errores no se cometieron ninguno ni en defensa en el medio campo ni en la delantera fueron buenos 20 minutos en el primer tiempo de Tigres 15 minutos en el segundo tiempo y lo demás fue totalmente americanista. ¿Merecida victoria? ¿Qué responde Fernando Ortiz? La inteligencia la intensidad de querer ir a buscar el partido del minuto cero ellos sabían que nos íbamos a encontrar con un rival difícil y si no jugábamos de la manera que nosotros salimos del minuto cero iba a ser complicado. Desde el primer minuto quisimos ir a ganar el partido se demostró lo logramos satisfecho y merecido triunfo para los jugadores. Ahí tenemos las palabras de Fernando Ortiz que la verdad se siente muy satisfecho desde muy temprano platicaremos un poco más adelante de lo que sucedió con las juveniles pero desde muy temprano comentábamos con él allá en las instalaciones de Stoasua el planteamiento que se tendría y sobre todo la confianza que se tiene en este equipo un partido malo lo puede tener cualquiera y lo vemos en Champions y lo vemos en el Mundial y lo vemos en cualquier otra liga del mundo lo que pasó el pasado fin de semana contra el equipo de Pachuca no demuestra la realidad de la América y el estado de ánimo de los jugadores no cambió en absolutamente nada ahora contra Tigres se demuestra y lo que viene el próximo fin de semana que se agarren esos muchachos y me parece que como dijo el Tano fue un planteamiento muy inteligente porque no necesitas ir a buscar el partido atacando con 6 o con 7 tú te paras bien línea de 4 3 como juegue el América como juegue cualquiera y así puedes ir a buscar el partido y lo termina siendo el América resolviendo bien en el área para defender resolviendo y teniendo contundencia en el ataque como no se tuvo frente a Pachuca y el resultado es la victoria y un partido no redondo no perfecto pero si bueno para superar al rival maestro si o sea América sigue siendo América en cualquier cancha del país yo lo dije en el partido después de Pachuca América intentó buscó trató de seguir defendiendo la filosofía americanista ir a buscar el resultado en el arco del rival tuvimos como decía muy bien Movi pequeñas fallas defensivas perdimos 3-0 pero América tuvo el primer gol a los 15 segundos nos anularon un gol América siempre fue a buscar el resultado con Pachuca se perdió pero este América de Pachuca se vio en Monterrey y en Monterrey tuvimos la fortuna de ser contundente y ganar 2-0 tranquilamente para mí ¿y qué dijo Diego Valdés Paquín? la verdad es que poco a poco estamos recuperando a este futbolista que inició la temporada no en su mejor momento probablemente tampoco en su mejor forma física pero parece que este 10 que poco a poco está distribuyendo más pelotas y la segunda que es una asistencia espectacular también habló con nosotros lo escuchamos sí, obvio no, a mí no me gusta mucho hablar creo que el clásico pasado también lo dije cuando me entrevistaron solamente esperar el partido demostrar sabemos que tenemos mucha calidad y demostrar el fin de semana quién se queda con el clásico sabemos que vamos de visita pero vamos a salir a buscar el partido como lo venimos a hacer acá y mientras América está pensando exclusivamente en el partido a partido hay otros que andan diciendo y que andan vendiendo que quién se las pague y quién se qué primero ganen sus partidos y después hablan del que sigue Richard Sánchez ¿qué respondes al respecto? yo la verdad no me dedico a hablar de eso ellos que piensen a decir lo que ellos quieran nosotros cada uno sabe lo que no jugamos sabemos que es un clásico que se termina día a día pero no nos gusta como estar hablando de eso nosotros hablamos dentro de la cancha y nada no estamos nada preocupados es un clásico normal y vamos a salir y ir allá a ganar partido a partido paso a paso América va pensando y analizando así el torreo y los otros que digan misa así es como dice el dicho despacito 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 y al final ya se lo sabe le rompimos el orgullo ¿qué pasó? Paquín cálmate el orgullo por favor estamos en horario donde todavía hay niños así que no puedes se debe hablar en la cancha está bien calentar y sabemos que es parte pero en la cancha es lo más importante nunca me gustó ¿nunca le gustó calentar los clásicos maestro? no porque se encargaba el maestro Roque después como técnico nosotros hablábamos en la cancha y más cuando le ganamos la final del siglo como dicen creo que eso que hizo el chico ¿cómo se llama? Pocho Guzmán el Pocho Guzmán Pocho Guzmán Pocho se llama no se llama le dicen así el Pocho se llama Víctor pero le dicen Pocho que juega muy bien lo estaba cotorreando se me hace que es una declaración normal porque viene el clásico lo que vamos a hacer nosotros los americanistas hablar el sábado en la cancha así es para mí es muy simple se tendrá toda la semana Paquín para hablar para recordar para hacer apuestas por supuesto a él hablas tú a Vladimir para cobrar nuestra apuesta de la carne te trajiste la carne o no Paquín claro por supuesto que sí yo sí cumplo no como otros que andan dice que carne asada el fin de semana en mi casita ahora sí yo sí cumplo compañero y no estoy hablando del maestro no sé por qué lo enfocan yo dije ¿qué pasó? ahí está si no cumple Leo porque Leo dijo que se iba a hacer en el PH del amor si no cumple Leo haciendo la carne asada en el PH del amor lo hacemos en mi casa y están todos cordialmente invitados perfecto el PH también me gusta la idea vamos a ver si es cierto que cumple o no cumple Leo si no ya está ahí está el recadito recadito directo Paquín regresamos contigo en un ratito regresamos venga venga por lo pronto fotos de la afición antes de la pausa ya lo saben para seguir comentando y que la creatividad de Moisés Muñoz se vaya al extremo ¿cuál creatividad? Beto Cruz ¿qué me dices de Beto Cruz? mira Beto Cruz acababa de caer el gol de la América ahí y estaba festejándolo su hermano que era quien lo estaba acompañando le tomó la fotografía besando el escudo así es fue una tarde lluviosa de hecho se alcanza a percibir que tenía el pelo mojado la humedad ¿verdad? la humedad no, no, no había llovido y este fan destacado Ricardo Lobo Ricardo Lobo ahí está con su señora esposa festejando un triunfo de la América ahí está perdón no estaba festejando el triunfo de la América estaban preparándose para irse al estadio traer los boletos en la mano venga ahí está ahí están las historias de la vida real casos de la vida real con Moisés Muñoz ¿quieren saber más de su destino? mande la foto mande la foto por supuesto no nada más son famosos sino que les leen todo el destino pausa y volvemos en Vamos América de regreso en Vamos América hay que saber los resultados también de la Sub-20 y de la Sub-18 para eso volvemos con Paco Méndez ¿cómo estás Paquín? complicado complicado fin de semana queridísima maestra para nuestros juveniles tanto la categoría Sub-18 como la 20 cada quien y cada equipo tiene sus formas de jugar y de tener sus canchas y demás pero fue un verdadero desastre jugar con un pasto tan alto con unas canchas la verdad es que en muy malas condiciones y con un sol de más de 34 grados por supuesto que le afecta a cualquier equipo y a nuestras águilas no fue algo distinto vámonos con el resumen de la categoría Sub-18 que terminaron perdiendo dos goles por uno contra el equipo de Tigres esta generación de Tigres que la verdad lo está haciendo muy bien hasta el momento se encuentran en el segundo sitio y de esta manera se ponían al frente con un verdadero golazo de Daniel Ojeda al minuto 15 lo estaban haciendo bien los nuestros pero se pusieron al frente rápido los de Tigres Paolo Bedoya tiene una muy buena participación América lo intentó aquí a través de Franco Rosano con este disparo como pueden ver la cancha en muy muy malas condiciones no se podía jugar la pelota no rodaba y si a esto le suman que estábamos a 35 grados muy complicado para los nuestros cuando sabemos que las instalaciones de Coapa son totalmente distintas rápido Tigres empezando el segundo tiempo se pondría al frente dos goles por cero a través de Rolando Flores al minuto 46 América lo intentaría y se volcaría al frente con todo Tigres por supuesto se siguió siendo muy peligroso y aquí tenemos las más las jugadas que tuvieron nuestras águilas aquí tenemos el gol del Chique Adrián Fernández del ARA que acercaría a nuestro equipo al 77 y así América estaría muy cerca de empatarlo a través de Diego Monroy de Juan Cantú también estuvo por ahí el Pato Treviño pero el portero de Tigres lo hizo muy bien esta fue la última de mi pollito Monroy a nada de empatar el juego y termina estos dos goles por uno la tanda de penales fue favorable para nuestras águilas terminan por traerse un punto extra y así América se mantiene en el puesto por la liguilla Daniel Ruiz Robinson habló al finalizar delincuente si otra vez la verdad que hasta un poco de frustración se va acumulando de venir aquí y decir siempre lo mismo es un partido que tenemos cinco o seis opciones muy claras de gol que no las concretamos que el rival nos llega tres veces y nos hace gol que somos nosotros los que estamos provocando con errores muy concretos las oportunidades del rival jugando hacia atrás no estando atentos a los controles a los pases y creo que se tiene que trabajar diferente sin duda es el clásico más importante y creo que lo tenemos que vivir así y más porque eso es de visita después de tres derrotes seguidas entonces creo que este es el momento para levantar el ánimo para cambiar las cosas que tenemos que cambiar con trabajo y afrontarlo así partidazo entre la categoría sub 20 de Tigres y América en la cancha 4 de Suazua otra que también se encontraba en muy malas condiciones con el pasto altísimo rodaba muy poco el balón pero aquí América fue amo y señor durante los 90 minutos una desatención terminó por marcar el empate pero la verdad es que América aquí se vio muy bien ya son siete victorias y dos empates en los últimos nueve partidos de nuestras águilas y así se mantienen en la cima del torneo esta es la jugada del gol una grandísima pared que termina por definir Esteban Lozano el pollo de mi maestro Carlos Reynoso al minuto 45 marcaba de esta forma antes de que finalizara la primera mitad más que merecido era este resultado hasta el momento hay que recordar que América se mantiene en el segundo puesto Chivas cae hasta la tercera posición después de los últimos resultados entonces tendremos clásico muy pero muy interesante la próxima jornada aquí tenemos la jugada del gol por parte de la escuadra de los Tigres que lo intentó sin ser tan ofensivo y sin tener tantas ocasiones pero de esta forma caería el gol del empate habló también Diego Cervantes Esteban Lozano y Ramón Juárez nos escucha si nos vamos con con ese sentir es es parte de pero contento por el esfuerzo de los jugadores en una cancha así con este clima creo que el esfuerzo es también aplaudible creo que la contundencia al principio del primer tiempo tuvimos la oportunidad de de incrementar un poquito el marcador no pudimos y nos damos con un punto y entre molestos pero te digo con la satisfacción de que hicieron un buen esfuerzo tenemos que estar más atentos a esas a esas jugadas esos últimos minutos donde tenemos una victoria a tres puntos amarrada y bueno nos vamos con uno no es lo que queremos pero bueno a trabajar al final creo que son desatenciones que se tienen que corregir pero pero algo en sí nada no tengo nada que reprocharle dieron todo lo que tenían y bueno nos vamos pues un poco con esa esa sensación de que faltó dar más este al final por errores por desatenciones y cosas pues nos empatan el partido entonces pues sí son tres puntos que se nos escapan pero pues digo sacar un punto de visita tampoco es es tan malo entonces pues a pensar en lo que viene pues se tiene que trabajar no es una semana muy importante en la que el equipo tenemos que estar en enchufados para poder hacer un buen partido ya calientito calientito fin de semana el que tendremos entre América contra Chivas tanto en las categorías juveniles como en el primer equipo y yo estoy seguro que el sábado antes de que acabe el día de tres se van a ganar los tres que así sea Paquín se ha trabajado y lo hemos escuchado en los técnicos y en los jugadores para eso y se tiene que ir con la convicción precisamente de ganar los tres partidos mi querido Paquín como siempre un honor tenerte aquí en Vamos América abrazote y nos vemos mañana abrazo grande me hubiera encantado correr la carrera a cardias con ustedes maestra maestro Moy y maestro Reynoso pero vamos a trabajarlo para la otra terapia yo lo sé yo lo sé pero estuvo muy divertido la próxima abrazo Paquín mucho pero estuvo divertido me creo Paquín prepárese para el asado abrazo Paquín así será abrazo grande gracias gracias ahí está la información de la sub 18 de la sub 20 y de todos nuestros equipos fotos vamos a las fotos ahí está y tenemos a Saúl a Carreón saludos a todos y bendiciones aquí la historia tiene que ser muy grande sí es una historia de amigos maestro es una historia de amigos porque independientemente de que no compartan la misma camiseta hay un americanista y hay mucho chiva son grandes amigos desde la secundaria y esa es una reunión que tuvieron previo al clásico así es maestro y tenemos a Pedro José Pedro José de Zul Hasso que está ahí con esa playera también retro estaba recordando los momentos de esa playera y decidió en ese instante tomarse una selfie así es ¿quién se la tomó Moï? él me quiero Moï ahora la pausa para que te de esto del bloque perfectísimo vamos a una pausa regresamos porque todavía queda saludos a todos incluyendo a ese gran amigo que tenemos vamos a un corte y regresamos de regreso en Vamos América y ya lo saben entra a caliente.mx regístrate y recibe mil pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo por tu equipo favorito no lo piensen más caliente.mx más acción más acción Ángel es un jugador más dentro de la plantilla que entrena a diario y considero que es una posibilidad como la han tenido otros jugadores en el momento de yo tomar decisiones a la opción inicial ya le tocaba la oportunidad ya es hora de ver a ver a ver si se destapa con este partido y ser titular todo lo que le falta Oscar para mí no lo ha hecho mal es una equivocación es un error grosero del guardamiento de la América Jimena está fallando mucho últimamente y esperemos que nos ayude nos ayude a encontrar esa seguridad en el arco que ahorita no tenemos pero si Ángel tiene la posibilidad como otros compañeros a la hora de yo tomar una decisión en los 11 inicios una mala noche en la fecha 10 condenó a quien mantuvo invicto al equipo más de la mitad del torneo así es el fútbol y Malagón es el menos culpable así como Oscar esperó el momento agradeció y se alistó para lo que viniese así que no quedó más que apretar la mandíbula y bancar asumiendo que la oportunidad de apagar el volcán será en otro momento ataviado con la pureza del color acromático la actuación ante una de las nóminas más caras fue de claridad máxima y nula oscuridad porque ni franceses ni colombianos ni uruguayos es más ni los chivos expiatorios que alguna vez vistieron el plumaje que representa la institución más ganadora del fútbol mexicano pudieron manchar el debut fue todo lo contrario esta vez el trago amargo fue para ellos para el equipo que goza de porristas en su estadio y en los medios de comunicación la paternidad se demostró por octava ocasión así se callan las bocas y se traga el veneno y la humildad con la que comulgan los muchachos del Tano se debe recalcar porque hace una semana una acción de estas acuchilló cobardemente a quien hoy fungió como soporte así terminó un partido más de las águilas como cualquier otro el importante el clásico es la próxima semana si se vivió el partido vámonos de inmediato porque hay que pensar ya en lo que viene mejores goles de América frente a Chivas en el clásico por supuesto y este de Calucha fue uno de los que más recuerdo maestro y este fue un partidazo además como la prende el africano si le pega muy bien de afuera del área de zurda y la mete contra el palo buen gol Calucha sí se animó a pegarle de media distancia que después de cerca a lo mejor no la mete pero de lejos sí se le complicaban las de cerquita exactamente y sin portero y sin portero exactamente golazo también de Cicinho papá de ahí dirigía yo sí ahí dirigía usted a Cicinho ganamos 1-0 golazo de Cicinho golazo papá de Giovanni de Jonathan número 3 precisamente en el estadio de las Chivas y este es Paul Aguilar yo tuve una vista en el golazo inolvidable golazo privilegiado y el baile inolvidable privilegiada perdón desde el otro lado ahí estabas en la cancha sí maestro fue un tremendo golazo de esas veces cuando todavía seguían siendo nuestros hijos siguen siguen todavía verdad maestro se sigue dominando pero ahí era más tuve una muy buena racha yo contra Chivas ah qué golazo sin que me metieran gol qué golazo sí 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 un golazo vámonos al número 2 el número 2 nuevamente Cicinho perdón es Toninho Toninho sí 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 Rabona de Edu los dos santos golazo de Toninho ese es el mejor gol ese debería ser el uno ¿no? el de por toda la jugada con la Rabona con la Rabona es un jugadón y es un remate algo me dice que va a ser de una figura del americanismo es un golazo todos lo recordamos pero ¿a quién vamos a América? golazo tiene que ser de nuestro querido maestro de la máxima figura del americanismo es mejor el de de Du también tiene lo suyo maestro de Du miren nomás vámonos ¿en dónde las coloca maestro? donde las arañas en su nido exacto pero creo que es mejor el de Toninho es un muy buen gol es un muy buen gol pausa en Vamos América queda mucho más todavía le pegaba muy de paz la agenda americanista primer equipo muy así es juega la jornada 2 el próximo sábado 18 de marzo en el partido más importante de toda la temporada regular que es el clásico nacional contra Chivas allá en Guadalajara a las 21 con 10 horas y lo que se viene en la jornada 10 para la femenil estará visitando el volcán frente a Tigres el próximo 20 de marzo a las 7 de la noche partidazo y la Sub estará visitando Alto Luca el sábado 18 a las 11 de la mañana en la cancha 3 de MTP así que apúntenlo de una vez en la agenda y antes de despedirlos la imagen del día y tenemos a Jonathan Rodríguez por supuesto después de esta victoria y el gol dando gracias por el resultado por el apoyo a la afición y por el gol y el triunfo mi querido maestro terminamos por hoy un gusto como siempre un gusto un placer mi querido leyenda y gracias a ustedes aquí nos vemos mañana gracias gracias ¡Gracias!